En el marco de los encuentros Premium con el vino, ciclo 2011, asistimos al Hotel Cesar Park de Buenos Aires. En esta ocasión la bodega invitada es Catena Zapata. Escuchamos al señor Arnaldo Gómez, director comercial de la bodega, quien nos cuenta las oportunidades de los vinos argentinos en el exterior. A mí me parece, en mi opinión, que la Argentina tiene una oportunidad interesante de seguir haciendo crecer la exportación a partir de su presencia cada vez más creíble en el mundo. Tal vez el riesgo principal es especializarnos en el Malbec, por lo cual deberíamos hacer un esfuerzo para que, además del Malbec, contarles al mundo que somos capaces de elaborar también muy buenos cavernets, muy buenos Chardonnay, muy buenos Sirá, muy buenos Caverne Frank. Creo que, en ese sentido, tenemos una oportunidad importante por delante, justamente a partir del éxito y el reconocimiento que está teniendo el Malbec. Entiendo que el próximo gran descubrimiento del mundo respecto a nuestras variedades va a ser el torrontés. Ya en Estados Unidos ha comenzado a hablarse de una manera significativa y con mucha admiración respecto a nuestro torrontés. Así que ahí ya tenemos otra oportunidad. En lo que respecta específicamente a Bodega Catena Zapata, de quien yo soy director, bueno, un poco de sumarnos a esa oportunidad que tenemos como país, seguir tratando de llevar la bandera de Argentina como un país capaz de producir vinos aptos para competir con los mejores del mundo y, adicionalmente, seguir, en todo caso, tratando de lograr un gran crew, el primer gran crew de América y que esté a la altura de los grandes crews de Francia. No estamos, creo, sinceramente, que no estamos muy lejos. Creo que, si no es este año, el año que viene, esto es un logro que vamos a disfrutar mucho nosotros, pero sobre todo, como Catena Zapata, pero sobre todo como Argentina. Gracias.